Esta ala yo la voy a agarrar para hacer un señuelo, entonces voy a agarrar las dos alas y voy a hacer el abanico. Estas son las alas, obviamente ya las saqué con cuidado de toda la alita, las saqué con cuidado de todo el pellejo, con todo y pluma. Lo que vamos a hacer con estas alas es lo que vamos a hacer en forma de abanico, para simular lo que es la cola del pavo real, del pavo silvestre. Va a estar así. Y a esto ya le daremos un toque de compratura blanca y todo eso. Bueno, para eso hay que hacerle la basecita donde va a ir montado, vamos a hacerla con plástico. Pero este lo vamos a poner a secar varios días, que esté seco, porque este todavía tiene poquita grasa. Tiene grasa, entonces vamos a ponerlo a secar de tal forma que quede, de que quede silla aquí eso. Y así se va a quedar ya, ya cuando esté seco así se va a quedar. Porque aquí es donde va a ir montado lo que es la cola. Amigos, aquí tenemos las alas ya. Dejo de secar una semana. Entonces si las juntamos, va a dar la apariencia de que es el extremo de la cola del pavo real. Esta es la tabla donde la vamos a meter. Va a ir ahí. Y la vamos a agrapar. La vamos a agrapar nada más con cuidado. Una aquí al centro. Debajo de la pluma para que no se note la imperfección. Una y la otra se la ponemos aquí. La otra ya da la apariencia de que es la cola del pavo real. Después ya que esté seca, la vamos a pintar con spray, porque tiene líneas blancas con negra. Entonces ahí está. Ahí queda amigos. Ya nada más se secó y lo pegamos aquí. Yo lo pegué con unas grapas de silicón. Entonces aquí ya está la cola del pavo real. Ahora vamos a hacer el pintado. Porque acuérdense que estos eran alas. Y tienen aquí una serie de puntas blancas. Vamos a hacerlo con un plástico o cartón. En este caso yo voy a hacer un coro plástico. Y pues nomás vamos a hacer una pequeña curva. Para ir pintando la pluma. Vamos a ir poniendo aquí. Y vamos a irle dando vuelta para pintar las puntas. Bueno, para no manchar nuestra área. Vamos a poner un cartón abajo. Que andamos a ir pintando. Cada pluma entonces vamos a hacerle más redondo. Que esté más redondo. Porque es más redondo. A ver. Ahí quedó. La área de trabajo para pintar. Nuestras plumas. Vamos a pintar las plumas. Vamos a tirar los pavos reales. Los pavos. Los puntitos blancos. Los pavos. 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 Aquí está la cola, hecha por medio de alas de un huejolote, y es el procedimiento para que ustedes también hagan una igual. ¡Gracias!